Música ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio y bueno, estamos en showroom, como veis aquí detrás. Nuestro espacio está situado en la calle Colmenares, en el número 11, en barrio de Chueca, cerca de la calle Barquillo, metro Chueca Banco de España. Música El showroom funciona como una tienda normal, estamos a pie de calle, la única particularidad que tiene es que vendemos mostrarios, mostrarios de temporada principalmente, y suele haber una prenda de cada, un único color, una única talla, y lo único pues todo está a un 50% de como sale en una tienda normal. Música Respecto al tipo de clientela tenemos, la verdad es que un rango bastante amplio, pues desde niñas de 15, 16 años buscando vestidos de graduación, a un público pues que va pues de los 30, 40, 50, 60, 70 años, al haber tal cantidad de ropa, al haber solo una prenda de cada, pues tenemos como unas 2.500 prendas distintas, y entonces pues por ejemplo para televisión, para publicidad, para cine, se suelen llevar bastantes cosas, o sea tenemos una clientela muy amplia. Música 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 Gracias por ver el video.